¡Es gigante! ¡Es gigante! ¡Es grande! ¿Te vas a ver hola? Lo vamos a hacer ¡Pásenlo! ¡Mira! ¿No vas a mandar a decirle hola? ¡Esto es mi hijo! ¿Te gustó? ¡Es grande! ¡Ya, acércate! ¿Tú querés que era más chiquitito? ¡Déjame pasar! ¡Ven! ¡Pase un globito! ¡Mira! ¡Hola! ¿Qué me dices? ¡Es que estoy cargándolo ahí! ¡El chiquito! ¡Yo quiero manejarlo! ¡Ya! ¡Tiro! ¡Dejo lo cargamos! ¡Tiene alas! ¡Despacito! ¡No, despacito! ¡Deja el recado para no ver la cola! ¡Déjame la cola! ¡Despacito! ¡Con esto doblamos! ¡El que dice pará la cola! ¡Tienes que hacerla andar de nuevo a una cola! ¡Despacito! ¡Dale! ¡Dale! ¡Avanza, avanza! ¡Avanza! ¡Avanza, avanza! ¡Avanza! 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 ¡Ava! La cola, la cola, la cola. La cola, la cola, la cola. La nariz en punto de arriba. Suelo, suelo. Ahí, ahí. Ahora. Su, cola, cola. Cola, cola. ¿Inflámoslo un poquito? No. No tanto. No tanto, no tanto. No sabías, Anel. No me voy a comer. Me comió un avión. Me comió un avión. Hola, cola. ¿Te gustó, Gonzalito? Ah, aterrizó. Mira. Ahí lo va. Ahí. Llegó. ¿Te gustó? Sí. Ahora, porque es como tiburón. Tiburón. Tiburón, tiburón. Ya. No me Gandalf, la copia. No me ilimitan a ver. Y yo. Mira la tiburón. Mira. Hola, hola. Critico. ¿Cómo se llamaba tu copos de tu? Chark? Chark. ¿Cómo se llama? ¿Como se llama? Chark. Shark ¿Te gusta tu shark? ¿Por qué este para Belén? Porque tú elegiste el tiburón Tú elegiste el tiburón ¿Por qué esto? ¿Qué es esto? Eso es para inflarlo ¿Vas a utilizar? Turo 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 ¿Qué pasaba? Es música del tiburón La música del tiburón El tiburón baila con la música El tiburón baila con la música Que viene para acá ¡Oh! Miren, está acá ¿Viste que la paleta no tiene música? 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 ¡Viste que la paleta no tiene música! Llegamos a la paleta No se corta. Ven aquí. Ven aquí. Ven para allá. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Si ya está muy grande. ¿Pancho vio tiburón? Si. ¿Por qué es para que no lees tanto así? Ven aquí. Ven aquí. Ya hablamos. Ya hablamos. Un saludo bueno porque no hablamos con la música. Si. Si. ¡Ay! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Gracias. Bajo. Estaba aterrizando. Ya son las 7 años. Pero llegan los 5 minutos. ¿No quiere con un piquet? Sí, vamos a ir a un piquet. Le muestro a ella que ella puso. Voy a pegarle a papi. No, para aquí. ¡Hola, besita! ¡Hola! ¡Hola, besita! ¡Oye! ¡Ya! ¿Parece el dinosaurio? No, la canción es de dinosaurio, sí.